A ver, dime, si se muere, ¿quién la encuera? Uy, pues déjame ver. ¿Qué más trae de chisme? Traigo más información porque seguimos con el mitote. Vean nada más la confesión que nos hizo el esposo de Mayrin Villanueva, Eduardo Santamarina, cuando le preguntamos si le incomodaba que David le metiera mano a su mujer. Eduardo Santamarina nos confiesa si es verdad que arden celos por las escenas tan candentes que realiza su mujer, Mayrin Villanueva, al lado de David Cepeda. No, la piel es la piel y los olores son los olores y los besos son los besos. Digo, pero yo también lo hago. Entonces, sí, pero si toma agua, ¿no? Claro que sí, ya es mi esposa y todo. Nada más, muchachos, lo único que les puedo pedir y decir, se las encargo mucho, ¿no? No me la mayuguen tanto porque también tiene que cumplir aquí en casita, ¿no? Ahí se las encargo, gracias. Según el actor, ya está acostumbrado a que otros famosos le metan mano a su princesa. Claro que las veo y las vuelvo a ver y todo. Ya llevo más de 20 años en esto, entonces la verdad que ya estoy curado de espanto y Mayrin igual, ¿no? Pero no lo va a creer, pues el ex de Itati Cantoral es capaz de cambiar al amor de su vida por un poco de comida, pues escucha el mensaje que le envía a Cepeda. Mi David, ahí te la encargo, ¿no? No, ya luego hablamos, ¿no? Ahí nos ponemos la del Puebla y este... A mí me ganas, me traes comidita de Sonora, tú eres de allá, entonces, este... ¿Cómo se llaman las panochas? Las panochas tienen... No, la panocha es el... No seas malpensado, ¿no? La panocha es el piloncillo, es el piloncillo, es el piloncillo, nada más que allá le llaman panocha. Entonces, bueno, ahí te encargo mi David y quedamos ahí a mano, ¿sale?